Pero ya los chilenos no tenemos peda, porque los extranjeros están todos acá. Y quiero decir, va, aparte de eso, todos estos secuestres, estos delincuentes, encabezados con este estúpido que nunca ha trabajado, nunca ha trabajado, ha sido un vago y un mantenido toda la vida. Ha sido un hijo de papá, su papá un hombre sinvergüenza, que allá en Punta Arena adquirió su riqueza de una manera fraudulenta y de tal palo de la astilla. Este tipo no tiene ni un brillo y sus coronadores son todos igual que él. Ninguno con estudio universitario. Es como que yo, imagínate, o una metáfora, es como un gafiter, siendo el mejor gafiter de Chile. ¿Tú aceptarías que él te operara del corazón? No, no aceptarías, porque ese gafiter no está capacitado para operarse del corazón. Estos estúpidos no están capacitados para gobernar Chile. El país lo tienen hecho mierda, lo tienen hecho mierda. Y los chilenos ahí están, ahí están, todavía dormidos, pero están despertando, están despertando. Tienen que despertar por el bien de Chile. ¿Por qué? Porque Chile se está hundiendo. Estos desgraciados infelices, ¿y ahora qué es lo que hicieron? ¿Preocupados de qué? Soltaron a 11 delincuentes. ¿Cómo se les ocurre? Están a favor del bien o del mal. La gente honesta, la gente de trabajo. Porque yo soy hijo de campesinos, mucha honra. Soy un hombre trabajador, porque mi padre así me lo enseñó. Honrado y trabajador, de tal palo de la astilla. Así salí yo, y resulta que los delincuentes, este desgraciado ahora los soltó. Soltó gente que tiene, son malos de adentro. Y estos están destruyendo Chile. Y yo no, yo soy un defensor de Chile. Soy un patriota. Me encanta Chile. Me gusta Chile. Me gustan sus tradiciones. Chile, por lo tanto, le digo esto desgraciado. Que no se le olvide que todavía hay un patriota. Que defendemos a Chile. Y que Chile siempre será y es para los chilenos. Chile, para los chilenos siempre. Chile, para los chilenos siempre. Escuchen, gobernantes inoperantes, estúpidos vendidos. Porque son todos unos globalistas. Pon la razón o la fuerza. Chile, para los chilenos siempre. Nosotros somos los auténticos partidos del pueblo. Aquí estamos. No compramos cuentos. No compramos cuentos. Aquí estamos. Los no vacunados. Los no vacunados. Las personas, aquí estamos. Porque quisieron reincupir a las personas con la vacunación. Dame la pancha. Ya. Pandemia mediodía.